... Hoy los protagonistas de nuestro programa son dos políticos de izquierdas. A los dos les unen sus ideas comunistas... ...y los dos han dedicado buena parte de su tiempo y energías... ...a defender los derechos de los más necesitados. En el personaje de ayer recordaremos la figura de Andrés Rodríguez... ...el único concejal comunista de la Málaga Republicana... ...y en el Hoy tendremos la oportunidad de compartir experiencias y vivencias... ...con Pedro Moreno Brenes... ...actual portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga. Andrés Rodríguez González... ...nació en la línea en mayo de 1904... ...siendo el segundo hijo del matrimonio Rodríguez y González... ...ambos nacidos en Álora. Cuando él y su hermano José eran aún unos niños... ...la familia se instala en Málaga... ...en la calle Callejones número 53 en El Perchel... ...un barrio de obreros y pescadores. La muerte de su hermano de tuberculosis en el año 31... ...sin duda fue el detonante para que Andrés decidiera actuar... ...y afiliarse al Partido Comunista... ...y participar como candidato... ...en las elecciones de abril del 31... ...bajo la candidatura de obreros y campesinos. De los cinco candidatos del Partido Comunista... ...Andrés, que se presentó por su distrito del Carmen... ...fue el único concejal elegido en aquella Málaga Republicana. La popularidad de Andrés le provocó problemas... ...no sólo en su trabajo... ...ya que ningún empresario lo quería contratar... ...sino también en su partido. Muy molesto por las críticas... ...Andrés presentó su renuncia en el Partido Comunista... ...y también renunció a su cargo de concejal... ...sólo que el alcalde no aceptó esta renuncia... ...y a lo largo del año 33... ...Andrés continuó con su labor en defensa... ...de los derechos de los trabajadores... ...y de los más de 4.000 parados... ...que por entonces había en la ciudad. Ya a principios del 36... ...Andrés es elegido presidente del Sindicato de Pescadores... ...que cuenta con 23.000 afiliados... ...y trabaja para la creación del Frente Popular... ...y la unidad de los sindicatos... ...participando en numerosos mítines en toda la provincia. En febrero son restituidos los concejales del 31... ...y Andrés es nombrado octavo teniente de alcalde... ...y miembro de la Comisión de Hacienda. En la madrugada del 10 de junio... ...mientras se dirige al puerto... ...para participar en la huelga de pescadería... ...Andrés es asesinado de un tiro en la cabeza... ...en los alrededores del Carmen. Pedro Moreno Brenes... ...el actual portavoz del Grupo Municipal... ...de Izquierda Unida... ...en el Ayuntamiento de Málaga... ...Nación Almogía en 1964... ...está casado y tiene tres hijos... ...es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga... ...y ha cursado estudios de Ciencias Económicas en la UNED. Es profesor titular numerario de Derecho del Trabajo... ...y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho... ...de la Universidad de Málaga... ...y profesor tutor de Derecho Administrativo... ...en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha desempeñado los cargos de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Marbella... ...y de Secretario General del Ayuntamiento de Álora. Ha publicado numerosos artículos... ...entre ellos, Régimen Jurídico del Derecho a Huelga... ...de los funcionarios de la Administración Local... ...con Habilitación de Carácter Nacional... ...Reforma de los Estatutos y Administración Local... ...el Plan General de Ordenación Urbana en Marbella... ...o Presupuesto Andaluz y Responsabilidad Política. También ha participado en la redacción de diversos libros... ...entre ellos, el titulado Tiempo de Trabajo... ...Empleo y Calidad en la Industria Turística... ...que recibió el cuarto premio de investigación... ...del Consejo Social de la Universidad de Málaga. Miembro igualmente del Consejo Asesor de Radiotelevisión... ...Española en Andalucía... ...patrono de la Fundación Unicaja... ...así como miembro del Foro Internacional... ...Trabajo Decente y Acceso a la Justicia... ...Pedro Moreno Brenes es militante... ...del Partido Comunista de España desde el año 77... ...y de Izquierda Unida desde su creación... ...responsable político de la Agrupación Trinidad... ...a finales de los años 70 y principios de los 80... ...en la actualidad es miembro de las Ejecutivas... ...de Izquierda Unida, Los Verdes... ...Convocatoria por Andalucía en Málaga y Andalucía. Nos encontramos en la Facultad de Derecho... ...y estamos aquí compartiendo experiencias y vivencias... ...con Pedro Moreno Brenes... ...antes de nada agradecerle estos minutos que nos está dedicando... ...y estamos en un aula del tipo de aula... ...en el que trabaja habitualmente Pedro... ...que yo creo que para él es fundamental... ...la parte de educación, de transmitir los conocimientos de Derecho. Bueno, la profesión que he elegido es la que... ...en definitiva me ha dado más satisfacción... ...de hecho, aunque pertenezco a otro cuerpo también... ...de la función pública, pedir excedencia para dedicarme en exclusiva... ...a la universidad, ¿no?, como profesor titular... ...efectivamente es lo que más me gusta... ...creo que difícilmente se puede encontrar una profesión... ...donde tú colabores con alguien para que aprenda... ...no, una determinada materia... ...no tanto que tú enseñes, como que tú le ayudes, ¿no?, a aprender... ...y el hecho de que a los 10, 15 años... ...a quien te diga, mire usted, pues usted me explicó... ...tua la institución jurídica, tal cosa... ...y, en fin, me sirvió, me ha ayudado... ...eso, la verdad que al hacer los trajes se rompen, ¿no?, cuando yo... ...del orgullo que se siente. O me imagino que cuando ve ya un abogado en ejercicio... ...y dice, aquel, aquel, yo he aportado algo, ¿no? Sí, 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 ya incluso hay gente que le di clase... ...y sus hijos están en la facultad. Fíjate. Hombre, yo siempre que alguien me dice que yo le he dado clase... ...lo primero que le pregunto, pero aprobaste, ¿no? Porque a partir de ahí ya la conversación puede ser más fluida... ...menos fluida, en general, más tarde o más temprano. Conmigo es difícil aprobar, pero se aprueba. Porque yo soy muy constante, o sea que... ...yo espero. Entonces al final, por cansancio, aprueba. O sea, logran... ...y lo importante que logran, aprenderlo. Y, hombre, claro, cuando ve a alguien... ...son gente que ya son fiscales, jueces, notarios... ...y tienen ciertos alumnos... ...es una gran satisfacción, ¿no? ...como que tuviese, bueno... ...su esfuerzo unido a lo que se le haya podido enseñar... ...yo y mis compañeros, evidentemente, en la facultad... ...pues hace que lo que es un proceso natural... ...que es de aprendizaje... ...cuando tiene la complejidad de que una materia... ...de por sí, pues tiene sus dificultades... ...pues tú estás ahí para ayudar, ¿no? ...y sobre todo, es que la ayuda a aprender... ...muchas veces no es tanto explicarle tal materia... ...como saber, si haces esto, tú mismo lograrás aprenderlo, ¿no? Es muy satisfactorio... ...yo, de hecho, nunca dejé la enseñanza... ...por eso, porque tengo muy claro dónde estoy... ...lo que me gusta y dónde me voy a jubilar... ...yo me jubilaré aquí. Hablemos ahora de política... ...toma la decisión de retirarse... ...y yo creo que pilla a todo el mundo... ...con el pie cambiado... ...y la reflexión es... ...es curioso, que lo que nos llama la atención... ...es que alguien diga, hasta aquí, me voy... ...creo que he cumplido una etapa... ...creo que he hecho mi trabajo para el que vine aquí... ...y ahora doy paso a que otros compañeros lo hagan... ...eso que debería ser la norma... ...acaba convirtiéndose en una noticia que llama la atención. Sí, tú mismo lo has dicho gráficamente... ...tendría que ser lo más normal... ...la política siempre tiene que ser transitoria... ...la política institucional... ...el compromiso político... ...por mi parte siempre va a durar... ...desde que yo entré en el Partido Comunista con 13 años... ...pero el compromiso institucional... ...es algo que depende de los electores... ...y depende de ti... ...o sea, de una cosa... ...primero que tú estés dispuesto... ...y después que los electores te ratifiquen en las elecciones... ...yo he sido candidato a la alcaldía dos veces... ...ahí están los resultados... ...creo que han sido buenos en el sentido de que logramos doblar... ...el número de votos... ...pero eso es mío que no... ...he logrado el objetivo político de ser alcaldes... ...tengo unos magníficos compañeros que están conmigo... ...en el grupo municipal... ...y yo creo que les toca... ...es una etapa donde yo he cumplido mi papel... ...creo que dejo al menos la imagen de Izquierda Unida... ...algo mejor que como la encontré... ...el trabajo que está hecho... ...el conocimiento también de la organización está también ahí... ...y lo que yo entiendo que tiene que ser natural en política... ...la renovación es algo de lo que hay que hablar menos... ...y practicar más... ...yo creo que las personas que se quedan eternamente... ...que es 30, 40 años en la actividad política... ...se alejan... ...se alejan totalmente del mundo, ¿no?... ...yo he procurado que eso no me pase ni siquiera en los años... ...en que he sido concejal... ...todavía soy concejal, me quedo unos días para dejar de serlo... ...porque he seguido en la universidad donde mis clases... ...además es una magnífica cura de la humildad... ...cuando tú estás en un pleno creyendo que estás decidiendo... ...lo más importante del mundo... ...y cuando llegan aquí y te dicen los alumnos... ...no miren ustedes, ¿fecha del examen cuándo es?... ...y va a entrar esto y te dicen... ...yo que estaba aquí organizando el mundo y aquí ahora... ...me están preguntando de cuándo va... ...qué es lo que va a traer el examen... ...es que esa es la vida cotidiana de la gente y esa es tu vida... ...y yo lo veo como algo natural... ...a mí me parece que... ...no sé si ha sido una sorpresa pero algo que he meditado... ...lo consulté con mis compañeros... ...tengo la satisfacción de que ellos han insistido en que no me fuera... ...siempre mejor que sea eso que te digan, no, vete ya pronto... ...y bueno, lo decidí porque eso depende efectivamente de uno... ...mi familia me ha apoyado tanto cuando decidí estar... ...como ahora que ya lo he decidido... ...ahora quizás con más alegría, ¿no?... ...y lo veo con mucha naturalidad... ...o sea, es una etapa muy importante de mi vida... ...he conocido muchas personas... ...tengo la sensación de que he aportado lo que he podido... ...y sigo en Málaga, o sea que... ...soy una persona ciudadana de Málaga... ...que procurar está pendiente de mi ciudad... ...y de lo que yo modestamente pueda aportar. Un análisis rápido de la situación actual... ...de esta se sale, ¿verdad?... ...aunque parezca complicado, pero se sale, ¿no?... ...tenemos que salir, tenemos que salir... ...crisis económicas han existido siempre, ¿eh?... ...los que somos marxistas... ...sabemos la teoría de los ciclos, ¿no?... ...las crisis cíclicas del capitalismo... ...es verdad que esta crisis pues tiene como todas unas singularidades... ...la del 29 fue terrible... ...en fin, eso es historia, ¿no?... ...pero hay que ver esas... ...narlas colas de personas pidiendo comida en Estados Unidos... ...eso es impensable, ¿no?... ...los años 30, 40 fueron malísimos... ...efectivamente después hubo un desarrollo... ...yo creo que se saldrá... ...si no hacemos pagar la crisis a los que no la han creado... ...lo duro de todo esto es que la crisis genera sufrimiento... ...y encima genera sufrimiento a los que no tienen responsabilidad... ...y no estoy hablando de los empresarios, ¿eh?... ...yo tomo mi respeto por el pequeño y mediano empresario... ...por las personas que cumplen con su función... ...hablamos de los especuladores... ...especuladores financieros... ...que les da igual los estados, les da igual los países... ...les da igual la patria... ...ellos tienen unos fondos de inversión... ...y tienen que sacar 10 o 15 y tienen que sacarlos... ...no les da igual si para eso... ...tienen que hundir a un país... ...esos son los que definitiva... ...pueden prologar la crisis... ...si los gobiernos, si los estados... ...tienen la dignidad de defender... ...a sus pueblos, a sus pueblos... ...y sobre todo mantener dispositivos... ...que impidan que la gente caiga en la cuneta... ...que es lo que no podemos admitir una sociedad civilizada... ...hay lugar a la esperanza... ...yo creo que tenemos que salir entre todos... ...pero como es natural... ...no a costa... ...de los que están peor... ...un recuerdo de la infancia... ...de la infancia... ...la tienda de mis padres... ...pasaba mucho tiempo... ...no vivíamos... ...en la tienda y casa... ...y... ...siempre lo recuerdo... ...porque los niños... ...cuando jugábamos al escondito... ...no se escondían en mi casa... ...y en mi tienda... ...te imagino que habría... ...muchas opciones ¿no?... ...para jugar al escondito ahí... ...de pequeño... ...¿qué querías ser?... ...no... ...no recuerdo... ...que tuviera eso clásico... ...de querer ser policía... ...bombero... ...no... ...no tengo eso... ...muy definido tampoco... ...tenía una idea de derecho... ...yo creo que ya... ...con la adolescencia... ...ya empecé un poco a definir... ...que sí quería... ...ser jurista... ...y ya... ...con 18 años... ...mi vocación era... ...de la madre... ...ser profesor de universidad... ...pero de pequeño... ...la verdad que tenía otras cosas que pensar... ...no me preocupé mucho... ...¿qué aprendió de sus mayores?... ...hombre... ...no sé si era un tópico... ...pero en mi caso de dolor... ...así me aprendí... ...a que la honra dé un valor esencial... ...y la honra de qué decir... ...decir la verdad... ...no engañar a nadie... ...no generar en nadie... ...en definitiva... ...una expectativa... ...ni un engaño de lo que tú haces... ...y que... ...hay que... ...y un poco... ...las relaciones... ...de la familia... ...y lo importante que hay... ...la... ...el amor entre la familia... ...o sea el tema de... ...somos una familia... ...que hemos mamado eso de pequeño... ...y... ...lo estamos manteniendo... ...¿un color?... ...pfff... ...¿un o dos o dos?... ...bueno... ...o más?... ...es que me gustan mucho... ...en eso... ...eso va como con las corbatas... ...el rojo... ...el verde... ...me gustan... ...el azul... ...no, no tengo tampoco un color... ...el rojo me gusta... ...pero... ...frente a lo que puede parecer... ...no por unas cosas ideológicas... ...que me guste ya está... ...también me gustan los azul... ...vamos... ...y el verde... ...no tengo en eso... ...una identificación absoluta... ...y un sabor?... ...pues me pone también compromiso... ...un sabor... ...de comida en general... ...algo como... ...el gazpachuelo... ...ay qué bueno... ...el madero lo hace muy bien... ...una canción... ...también hay muchas... ...no... ...en castellano... ...yo creo que... ...mediterráneo... ...tú no me vas a ver... ...mirme serrán... ...me gusta mucho... ...y después de otros... ...pues yo creo que... ...Jester Deo... ...le y Piddle of Peterson... ...verdadora... ...obra de arte... ...¿y una película?... ...900... ...porque no... ...no solamente porque... ...tenga que ver... ...no... ...con una cuestión ideológica... ...es que creo que técnicamente... ...el mismo de estos conocimientos... ...creo que está muy bien hecha... ...porque es una... ...una gran película... ...me parece que... ...que es de las que hay que ver... ...alguna vez... ...¿a qué le gusta dedicar... ...su tiempo libre?... ...bueno... ...voy a descubrir Mediterráneo... ...la familia... ...la lectura... ...pero es que no... ...y viajar... ...viajarme... ...pero lo bueno que tiene de viajar... ...es que normalmente... ...lo hace con la familia... ...y... ...hasta puede leer... ...viajar me parece muy instructivo... ...y yo creo que... ...de los mayores placeres de la vida... ...¿lo que más aprecias... ...en los demás?... ...la inteligencia... ...viene dada... ...la... ...en fin... ...la belleza... ...pues bueno... ...siempre está bien... ...pero la bondad... ...yo creo que es lo que... ...nace contigo... ...yo aprecio muchísimo... ...la bondad... ...que no quiere decir buenismo... ...para mí la bondad... ...es la persona... ...que es justo con todos... ...ser bueno con los malos... ...no es ser bueno... ...pero yo creo que son... ...la gente que son bondadosas... ...pero sabe distinguir... ...entre los buenos y los malos... ...nos vamos al otro extremo... ...¿lo que más detesta?... ...hombre... ...yo creo que... ...lo más detestable... ...es las personas... ...que deliberadamente... ...hacen daño... ...yo hasta puedo comprender... ...que humanamente... ...en un momento de ira... ...se pueda ser desafortunado... ...en una expresión... ...incluso llegará más... ...pero a alguien... ...que fríamente... ...es capaz de hacer daño... ...a otro... ...y si ya un niño... ...en fin... ...si ya una persona indefensa... ...ya... ...veinte veces peor... ...es lo más despreciable... ...no estamos hablando... ...de personas demente... ...en fin... ...hablamos de personas... ...que conscientemente... ...están haciendo daño... ...y además... ...le es indiferente moralmente... ...piensa pues... ...en un criminal nazi... ...no es un ejemplo... ...de más extremo... ...verán gente que... ...tratan a los seres humanos... ...como verdaderos... ...en fin... ...mucho mejor que un animal... ...entonces... ...yo creo que son los más despreciables... ...con diferencia... ...su mejor virtud... ...pfff... ...yo sé... ...yo cómo voy a decir eso... ...yo no soy el más adecuado... ...no... ...yo le voy a decir lo que intento... ...no... ...pues ser alguien honesto... ...creo que soy relativamente tranquilo... ...no... ...no soy muy dado... ...a... ...la estridencia... ...no sé si soy una virtud o no... ...porque yo procuro desde luego... ...darle esa virtud... ...me gusta ser analítico... ...no sé tampoco ser una virtud... ...pero es lo que procuro... ...si lo consigo o no... ...yo es que no me considero... ...queda hasta feo... ...que no me diga si lo consigo o no... ...y algún defectillo de esos confesables... ...de esos muchos... ...de esos muchos... ...todo... ...no sé cocinar... ...empezo por todo... ...eh... ...soy muy malo para elegir la ropa... ...afortunadamente... ...me encanto y... ...me ayuda... ...y esos son los más confesables... ...los inconfesables... ...te puedes imaginar... ...vamos... ...eso no da muy pista... ...de eso no da muy pista... ...no da muy pista... ...porque hay gente muy lista... ...da como un defecto... ...su palabra favorita... ...o una de sus palabras favoritas... ...compromiso... ...yo creo que encierra muchas cosas... ...no es... ...ahora que está tan devaluada la política... ...yo creo que el compromiso político... ...por desgracia se suele identificar... ...con el cargo... ...es decir... ...uno tiene compromiso político... ...o tiene un cargo... ...yo llevo 35 años en el Partido Comunista... ...y he estado 5 años en el concejal... ...es decir... ...no es ni mucho menos equivalente... ...compromiso político... ...con compromiso... ...institucional... ...pero existe el compromiso social... ...me da igual... ...tengo un carnet... ...tengo un carnet... ...alguien que esté en Cáritas... ...alguien que esté ayudando... ...eh... ...en cualquier sitio... ...el compromiso es el que hace que... ...que los que están peor que nosotros... ...que siempre hay algunos... ...no caigan en la cuneta... ...entonces si tú dejas que alguien... ...y tú puedes evitar que caiga en la cuneta... ...algo está fallando... ...pero el compromiso intentarlo... ...pues lo conseguirá... ...no lo conseguirá... ...pero intentarlo... ...y una palabra que no le gusta... ...de esas palabras que cuando... ...uno la escucha... ...salta alguna alarma interna... ...pues yo creo que cualquier palabra... ...que tenga que ver con... ...con el desprecio a los demás... ...el insulto... ...el insulto... ...vamos a ver... ...yo puedo comprender... ...desahoga... ...y todo nos puede salir... ...una palabra desafortunada... ...no... ...pero cuando... ...tú... ...sobre todo... ...acentúas... ...no... ...te puedes imaginar... ...defectos físicos... ...defectos... ...intelectuales... ...incluso... ...el desprecio... ...por lo demás... ...en sus distintas variantes... ...yo creo que... ...eso... ...es probablemente... ...lo más despreciable... ...lo que tiene... ...lo que hay que evitar... ...yo eso creo que con mis hijos... ...por lo menos... ...del principio afortunadamente... ...eso lo he tenido claro... ...yo también... ...evitar cualquier desprecio... ...porque... ...tú no sabes... ...lo que eso puede afectar... ...ahora mismo estoy acordando... ...de la chica esta... ...en Australia... ...en Australia creo ¿no?... ...la enfermera ¿no?... ...en fin... ...puede parecer anecdótico ¿no?... ...pero... ...esa chica... ...pues bueno... ...pues al final no logró superar... ...el que alguien... ...pues bueno... ...pues... ...se riera y ella ¿no?... ...a lo mejor en ese caso... ...pues no estoy convencido... ...que los que lo hicieron... ...no tenían esa intención... ...pero a veces se hace... ...con deliberada voluntad... ...de hacerle daño a alguien... ...y tú no sabes... ...lo que puede afectar... ...tienes pensando en un niño... ...cuando se mete con él... ...mientras más vulnerable... ...más complicado lo tiene... ...todo lo que significa desprecio... ...es la... ...es lo que menos me gusta... ...aparte de al derecho... ...¿a qué otra profesión... ...le hubiese gustado dedicarse?... ...bueno yo también... ...empecé a económicas... ...la pero al mismo tiempo... ...de hecho bueno... ...me queda poco para terminarla... ...y siempre me gustó mucho... ...me gusta casi todo... ...es decir... ...para haberme dedicado... ...yo creo que me he dedicado... ...lo que sé y lo que pueda aportar más... ...que es el derecho... ...y en concreto... ...la enseñanza del derecho... ...pero inquietudes digamos... ...en principio... ...todas las que se tercien... ...o sea me gusta la sociología... ...la filosofía... ...la antropología... ...cualquier cosa que se signifique... ...o que tenga que ver con... ...con el ser humano... ...en su instituto de la vertiente... ...ahora como profesión... ...es que no me lo planteé nunca... ...afortunadamente... ...tengo la suerte de hacer... ...lo que siempre quise hacer... ...y eso... ...todo el mundo tiene la suerte de eso... ...no, desde luego... ...nos vamos al otro extremo... ...¿a qué profesión no se dedicaría nunca? ...hombre... ...yo creo que sería un... ...un mal financiero... ...supongo... ...no sé... ...cuando digo financiero... ...no estoy hablando... ...el noble ejercicio... ...de la persona que se dedica a la banca... ...no nos hablamos de eso... ...hablamos de quien basa... ...toda su profesión... ...y todas sus ganancias... ...en la especulación financiera... ...para dejar claro porque... ...evidentemente... ...el sistema financiero... ...pues también gente honorable... ...que hace lo que puede... ...lo mejor o peor... ...yo creo que ahí no... ...no serviría... ...bajo ningún concepto... ...y de hecho para cualquier profesión... ...que no me deje un margen de independencia... ...lo bueno que tiene la función pública... ...es que yo tengo mi libertad de cátedra... ...yo puedo hacer las tareas... ...yo tengo como tú sabes... ...yo también soy secretario... ...de la administración local... ...yo tengo que acceder... ...hace mucho tiempo... ...y bueno... ...tú haces tus cosas... ...tus opiniones... ...lo traducen en informes... ...según tú le has sabido entender... ...eso te deja un margen de autonomía... ...que a lo mejor en otras profesiones... ...pues es mucho más complicado... ...pero en principio cualquier profesión... ...es noble... ...ahora yo me considero incapaz para alguna... ...yo... ...todo lo que tenga que ver con las manos... ...como yo siempre digo... ...menos mal que mi padre me diera un estudio... ...si yo tengo que vivir de las manos... ...no lo hubiera tenido muy complicado... ...o sea yo creo que el hambre... ...me lo hubiera quitado guantazo directamente... ...pero bueno... ...a lo mejor si no tenía otro remedio... ...lo hubiera hecho ¿no?... ...pero creo que más o menos lo que es... ...la actividad un poco de reflexión... ...y de enseñanza... ...un poco bajo mi carácter... ...pero en ese caso... ...no es que no me parezca bien o mal... ...es que no me considero... ...incapacitado... ...pero para lo otro... ...más que una profesión... ...yo lo veo como... ...algo... ...negativo... ...es decir... ...especular... ...la mera especulación... ...sin crear riqueza... ...yo creo que no hubiera servido nunca... ...lo mejor que ha hecho hasta... ...la fecha de hoy... ...no tengo el tipo de duda... ...mi familia... ...eh... ...bueno... ...elegir a mi mujer... ...y que... ...tener la suerte de que ella... ...me dijera que sí... ...que de mérito... ...sobre por ella... ...hay que decirme que sí... ...somos compañeros de carrera... ...porque claro... ...la verdad que yo siempre digo que... ...mi felicidad... ...en este caso sentimental... ...depende de que... ...coincidimos ¿no?... ...en el mismo curso ¿no?... ...en la misma clase ¿no?... ...y mis hijos... ...sin el tipo de duda... ...es lo que... ...es lo que hace que en los momentos más duros... ...pues... ...desde la pequeña... ...que te estás... ...la más pequeña... ...todavía se te echa encima... ...y me quiere que la coja un brazo... ...María, Laura y Pedro... ...María, Laura y Pedro... ...hasta el mayor que bueno ya... ...pues bueno... ...está en su clase... ...está estudiando Derecho... ...y te pregunta las cosas... ...es... ...enseñar para los demás... ...es gratificante... ...imagínate para tu hijo ¿no?... ...y Laura que es una niña... ...buenísima... ...muy buena estudiante... ...y que... ...también es mujeriñosa... ...entonces... ...mis padres... ...mi hermano... ...mi padre... ...mi madre en este caso... ...por desgracia mi padre murió... ...y mi hermano mayor también... ...mi entorno... ...como digamos... ...mi entorno afectivo más básico... ...es lo mejor... ...que yo... ...que yo he hecho la suerte... ...con... ...de encontrar a mi mujer y... ...y... ...lógicamente mis hijos... ...imagínese que... ...que está tal y como estamos ahora... ...cara a cara con Dios... ...¿qué es lo primero que le gustaría preguntarle... ...o de lo primero que le gustaría hablar con él?... ...claro... ...con Dios que tenemos la tendencia... ...a... ...a imaginarlo como un ser humano... ...lo primero que te dicen que no... ...que es algo que está por encima de eso ¿no?... ...yo soy un hombre de fe... ...yo creo en Dios... ...pero como todo el mundo pues a veces tiene... ...las mismas preguntas que nos hacemos... ...y cómo... ...pasó... ...el evocato judío... ...cómo pasa que un niño muera... ...en fin... ...eso que miles de veces ha preguntado... ...y las respuestas siempre son las mismas ¿no?... ...yo me gustaría preguntarle sobre todo... ...le preguntaría cómo... ...cómo hay que quererlo... ...en la tierra... ...es decir yo... ...y si estoy equivocado o no... ...yo leí en la Biblia... ...en el Evangelio... ...que... ...amar a Dios... ...no es... ...estar todo el día dándole vuelta a una idea... ...es amar a Dios... ...es amar a tus semejantes... ...es decir... ...que amando a tus semejantes... ...queriendo a tus semejantes... ...estás cumpliendo con Dios... ...y que me dijera si es verdad... ...yo creo que sí... ...pero si te lo dice él... ...pues me da más garantía... ...pues ahora sí que llegamos a la última... ...de las preguntas del cuestionario... ...¿cómo le gustaría que le recordasen?... ...en qué momento procesar... ...cuando me vaya... ...cuando ya... ...ese cara a cara con Dios... ...o sea... ...en la última... ...en la última sí... ...bueno... ...yo creo que sobre todo a mi familia... ...yo creo que me recuerde... ...hombre... ...que ha sido importante para ellos... ...o sea... ...yo me gustaría que me quisiera... ...lo mismo que yo le he querido a ella... ...como le he querido mucho... ...los quiero mucho... ...eso es lo que me gustaría... ...los demás... ...mira... ...unamuno decía que... ...el hombre... ...y la mujer... ...el hombre... ...es el nombre... ...y el nombre es el hombre... ...o a mí me gustaría que... ...si alguno se acuerda de mi nombre... ...y mi apellido... ...pues piense que fue una persona... ...que intentó... ...pues servir... ...hacer lo posible... ...por dejar un mundo mejor... ...que como lo encontró... ...muy modestamente... ...porque además... ...no nos tenemos que creer... ...que somos la repera... ...pero que pasó por este mundo... ...intentando dejarlo... ...en la mide de su posibilidad... ...un poquito mejor... ...y que bueno... ...se acuerde del nombre... ...y sea capaz de recordarlo... ...e incluso hasta sonreír... ...a mí la verdad que me gustaría... ...que alguien... ...hombre... ...no como los americanos... ...que el entierro... ...estén con... ...la música... ...que yo creo que a lo mejor... ...en España todavía es excesivo... ...pero... ...pero que... ...yo tengo una experiencia... ...con... ...con mi hermano... ...que yo ahora puedo hablar de esto... ...durante de un año... ...era incapaz... ...no... ...yo creo que se supera el duelo... ...cuando eres capaz de hablar... ...de tus seres queridos... ...que has muerto... ...y ser capaz de reír... ...de recordar de las cosas... ...algún anécdota... ...todavía estoy ahí ahí... ...algún anécdota... ...alguna cosa... ...efectivamente... ...ahora podemos hacerlo... ...con mi padre... ...con mi hermano... ...en los primeros tiempos... ...no... ...entonces yo creo que bueno... ...que cuando pase... ...pues se pueden acordar de las cosas... ...y incluso hasta se ríen... ...chascarrillos de los míos... ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.